Sindicalistas del sector Zona Franca dieron a conocer los resultados del encuentro que sostuvieron con el nuevo director de dicho sector y el viceministro del Trabajo, en la que abordaron diversos temas que están afectando al sector, entre ellos cómo retener los empleos, ya que se han perdido más de 14 mil y cómo obtener nuevas inversiones. Tuvimos una reunión nacional con la Comisión Nacional de Zona Franca, con el nuevo director y el viceministro del Trabajo y los líderes sindicales del país. De tal manera que ante esta crisis que se manifiesta producto de lo que ya conocemos en el mercado norteamericano, producto de la guerra, producto de la recesión económica, hablamos entonces de proteger el empleo, los principales acuerdos como en Nicaragua protegemos. Y eso pasa por el fortalecimiento del diálogo social, del tripartismo en Nicaragua. En primer lugar. En segundo lugar, aplicar el protocolo laboral. ¿Qué significa el protocolo laboral? No cerrar empresas, por el contrario, evitar que cierren empresas. Y eso significa entonces que si hay problemas de órdenes de producción, ver cómo damos vacaciones, cómo se dan suspensiones temporales para evitar que se cierren empresas. Pero por otro lado, ¿cómo atraemos inversión? La estrategia es cómo atraer inversión. Y ahí se planteó los esfuerzos que está haciendo el gobierno en materia con los acuerdos con China, por ejemplo, donde ya hay un avance importante en traer inversión en la rama de la industria, en la construcción, las comunicaciones, la parte financiera, en la parte agrícola, y eso lo vemos positivo. Y por otro lado, también los acuerdos firmados con Rusia para atraer nuevas inversiones y generación de empleo. Ruiz dijo que el sector espera que entre octubre y noviembre se solucione la crisis global. Es decir, aquí la alternativa es, por un lado, estamos haciendo un esfuerzo de sostener los empleos, que no hagan despido, y por otro lado, traer inversión. Creemos nosotros, que de nuestra perspectiva, que si sostenemos este diálogo social, y si sostenemos estos acuerdos que hemos firmado, podemos salir de la crisis que se estima, que en octubre, noviembre, podamos salir de una de las peores crisis que estamos teniendo los trabajadores a nivel global y donde estamos perdiendo empleo producto de que la economía está en recesión. Noticias 12, Darlen Tellez.